Porque el año pasado fue todo un espectáculo, queremos volver a repetirla. La noche radioactiva, todo el power musical de Chico Trujillo. En el humor, los geniales atletas de la risa. Y desde Argentina, los amos y señores de la fiesta, los auténticos decadentes. Sábado 21 de noviembre, 19 horas, Movistar Arena. Venta de entradas en Punto Ticket. Produce Swim.